Estar lejos de las canchas me hizo pensar. Como cualquier otro jugador, solo quiero volver a jugar. Porque jugar es un premio. Y con la gente que sigue, es más lindo todavía. Impirar a otros, y que otros nos impiren. Y quizás la copa más importante de todas, es traer felicidad a todos. Así que ahora que volvió el fútbol, estoy listo para ir por esa copa de nuevo.